Lámparas de LED Hola amigo de Guzmán, vamos a presentar lámparas de LED, en este caso la marca Osram. Obviamente sabemos lo que es Osram, proveedora de terminales y bueno, la calidad es indiscutible. ¿Qué características tiene? En principio la lámpara LED en general le da mucho más color blanco a la ruta, no encandila, no afecta al conductor en cuanto al descanso, o sea, le da un descanso mayor a la visión y además los carteles se ven mucho más nítidos. Esto le da una seguridad extra a la lámpara original. Hoy por hoy una lámpara original, estamos hablando en calidad de color, 2700K, o sea Kelvin, que es un color casi amarillento y en este caso estamos hablando de 5200, que estamos hablando casi un blanco más frío, obviamente estamos hablando de casi 6.000, que es muy parecido, le dicen cool blue, pero bueno, porque se hace armeja al azul, pero obviamente no es color azul, es un blanco intenso. Bueno, esto es lo que hace características. Después en calidad de lámpara, bueno, estamos hablando en este caso de una H4, que muchos vehículos vienen en alta y baja en la misma óptica, o sea que se cambia sin ningún tipo de adaptación, vienen con el aro en aluminio, toda la lámpara es metalizada y aluminio y anodizada, para que no cambie, digamos, ni el color ni la temperatura. Lo mismo, bueno, en la parte de atrás tiene un cooler totalmente refrigerado, que eso hace que enfríe la lámpara, porque bueno, levanta temperatura, y en este caso estamos hablando de un cooler que tiene, como dice la fábrica, dos años de garantía, o sea que eso le da la calidad que estamos hablando. También viene con un estabilizador de tensión, como para que no tenga, digamos, diferencia de pico de corriente que puede tener en el vehículo, y una ficha totalmente hidro, o sea que para el agua no va a tener ningún problema, viene totalmente sellado contra el agua, se enchufa y se rosca. Eso le da la terminación que estamos hablando, que es de primerísima. Después, bueno, viene con un O-Rim de goma, que se cambia si necesitan cambiarlo o no, o lo colocan para darle mayor seguridad a la lámpara, y los precintos para poner la cajita estabilizadora en la parte del vehículo, para que no esté suelta. Este producto lo pueden adquirir en todas nuestras tiendas, o bien en nuestra página web www.accesorioguzman.com. Si quieres estar actualizado con los accesorios, suscribirte a nuestro canal, y si te gustó el video, dale me gusta.